El papelón de Reguera, que se viste bajo una obra de honorabilidad, defrauda a muchos segovianos, socialistas y no socialistas, por descubrir directamente el caciquismo que sigue existiendo en esta provincia. Creo que con todos estos hechos lo que se ha hecho es ahondar en que Partido Popular y Partido Socialista quieren manejar junto con la gente poderosa de la ciudad a su antojo tanto el patrimonio de los segovianos como los bienes inmuebles de la ciudad. Por todos los descritos de Descentrados pedimos la dimisión inmediata de todos los patrones de la Fundación, exceptuando la persona que se estuvo, ya que creemos que con su actuación, el patronato y su decisión, han hurtado a los segovianos la posibilidad de conocer la verdad sobre el caso Navicoas. Creo que los segovianos nos merecemos saber qué pasó, por qué pasó, cuánto de perjuicio hay y quién realiza el perjuicio. Adicionalmente, estamos trabajando en una posible querella contra los patrones de la Fundación nombrados anteriormente. En caso de que el juzgado número 5 sea archivado definitivamente por falta de acusación particular, aunque aquí sí quiero hacer un inciso y quiero decir que confiamos en que los magistrados y la audiencia provincial, con avanzado del caso, puedan realizar la apertura de juicio oral, pero en caso de que se archivara por falta de acusación particular, nosotros nos querellaríamos por Administración del Leal contra todos los patronos de la Fundación Caja Seguro. A pesar, yo sé que es difícil tratar de remar contracorriente en este caso de Navicoas-Torreón, sobre todo cuando la Fundación y Bankia han tratado de llenar de árboles el Bosque de la Verdad, el cual encierra a criterio de nuestro grupo el mayor escándalo político y económico que ha existido en Segovia, como se va a entender muy fácilmente de los razonamientos simples que os voy a realizar. Este grupo ha llegado a la conclusión de que este acuerdo no obedece a los intereses de la Fundación ni a los intereses de la ciudadanía de Segovia. Este acuerdo obedece a los intereses de Bankia, según la propia postura mantenida hasta hace nada por la propia Fundación, y tiene su explicación en la obligatoriedad de acusar a dos diputados del PP, con proyección provincial y regional, y a un diputado del PSOE. Este es, en último extremo, lo único que justifica el cambio de criterio de la Fundación.